Canal Enciclopedia Fue un músico insigne y un compositor genial. Sin embargo, su música, a la que Goethe comparó con el pensamiento divino antes de la creación, no fue comprendida por sus contemporáneos. Juan Sebastian Bach no logró el reconocimiento público hasta dos siglos después de su muerte. El compositor alemán Juan Sebastian Bach nació el 21 de marzo del año 1685 en una familia de músicos. En su turinja natal había tantos organistas, directores de orquesta y compositores llamados Bach que el apellido casi había llegado a ser sinónimo de músico. La madre de Bach murió cuando éste tenía nueve años y su padre, que ya le había dado las primeras lecciones de música, falleció al año siguiente. El pequeño huérfano se fue a vivir a Orthruz con su hermano mayor, Juan Cristóbal, organista y profesor de música, quien se ocupó de continuar la formación musical de Juan Sebastián. Varios años después, el joven músico, recomendado por sus profesores, se fue a Lunenburg para proseguir sus estudios. Durante el viaje, el joven visitaba todas las capillas que encontraba a su paso para observar los órganos en los que estaba cada vez más interesado. Se graduó en la Escuela de la Iglesia de San Miguel obteniendo un diploma que le daba acceso a la universidad. Pero el joven músico, ante la imposibilidad de cursar estudios universitarios porque tenía que ganarse la vida, dedicó todas sus fuerzas a la interpretación y a perfeccionar su técnica. Bach inició un peregrinaje de ciudad en ciudad que habría de prolongarse durante varios años. El solo primero, y acompañado por su joven esposa, María Bárbara después, Bach era un simple organista de iglesia, un oficio humilde y oscuro que él iluminaba imprimiéndole toda su fuerza e ilusión, lo que producía cierto malestar entre la burguesía y el clero. En esa época, el talento como compositor de Bach se desarrolló rápidamente. Bach fascinaba a su público interpretando sus primeras cantatas con inusitada frescura. A los 23 años, Bach entró al servicio del duque de Weimar. Allí tuvo la oportunidad de dar rienda suelta a su talento desde un principio. Combinaba su oficio de organista con el de ayudante del director musical de la capilla. También compuso música de diversos géneros y nunca tuvo miedo de experimentar. Al trasladarse a Coeten, Bach se vio privado de su querida música de órgano. En la humilde corte del príncipe Coeten no había ningún órgano. Allí fue donde Bach compuso sus famosas obras para clavecín, entre ellas, El clavecín bien temperado. Sus preludios y fugas eran revolucionarias en la música de su época. Tras la muerte de su esposa, Bach intentó en vano conseguir un puesto de organista en Hamburgo. El compositor se vio obligado a permanecer en Coeten. Al cabo de un año contrajo matrimonio con Ana Magdalena Wickelm. Esta mujer, poseedora de una bonita voz, habría de ser madre de trece hijos y se convirtió en la fiel esposa y magnífica compañera del gran compositor. El sueño del compositor de abandonar la tediosa ciudad de Coeten no se hizo realidad hasta dos años más tarde. Bach aceptó la oferta del Consejo de la Ciudad de Leipzig y se incorporó como cantor o director de música de la Escuela de Santo Tomás. Desafortunadamente, sus tensas relaciones con uno de los magistrados limitaron su creatividad. Ansiando independencia, Bach decidió buscar empleo en la corte sajona. Lo consiguió en el año 1736, pero ese puesto nunca le dio al compositor la ansiada independencia. A pesar de todos los problemas, el gran compositor siguió dedicándose a la música. Compuso un gran número de obras, como las célebres Pasión según San Juan, oda fúnebre y pasión según San Mateo. La última década de su vida, Bach apenas salió de casa. Sus únicos contactos con el mundo exterior eran su esposa Ana Magdalena, sus hijos y algunos alumnos. A los 64 años, Juan Sebastián se quedó casi ciego. Incapaz de escribir su música, se la dictaba a su esposa o a su yerno. Diez días antes de morir, Bach recuperó la vista inesperadamente. Pidió que abriesen las cortinas de su habitación. Se sentó en su cama y se dispuso a contemplar ávidamente el verano por la ventana. Su mejoría no duró mucho. Bach estuvo varios días inconsciente y el 28 de junio del año 1750 anunciaron El señor Juan Sebastián Bach ha dejado este mundo. Poco antes de su muerte, Bach mandó llamar a su yerno y le dictó nota a nota la variación coral para el tema cuando estamos en grandes dificultades. Después cambió de idea y le pidió que tachase ese título y escribiese otro Ante tu trono me presento Esa fue la última de las más de mil obras del gran compositor. Compositor Canal Enciclopedia A la edad de 32 años escribió El arte no solamente le previno de la muerte, sino que también le ofreció la inmortalidad al general de la música Ludwig van Beethoven Ludwig van Beethoven nació el 16 de diciembre del año 1770 en Bonn Su madre murió a una temprana edad y su padre, el tenor de la corte, dado a la bebida, se gastaba su escaso sueldo en ella Obligó al joven Ludwig a estudiar música para explotar el talento del que, según él, sería el pequeño Mozart Por lo tanto, siendo muy joven, Beethoven tuvo que hacerse cargo de toda su familia, formada por dos hermanos pequeños y un padre alcohólico Beethoven creó su primera composición a la temprana edad de 12 años y con sólo 20 compuso su primer ballet Beethoven nunca obtuvo una educación sistemática Pero su receptiva, de una naturalidad brillante, y sus magníficas improvisaciones al piano Llamaron la atención de las mejores familias de Bonn, quienes apoyaron económicamente al joven talento Según las declaraciones de alguno de sus contemporáneos, era un joven presumido Pero era amable y amigo de sus amigos En el año 1792, gracias a su talento, consiguió un protector que le financiara su viaje y sus estudios en la ciudad de la música europea En Viena, Beethoven se unió al círculo de músicos principiantes y con posibilidades económicas y músicos profesionales Sus primeras composiciones, en algunos aspectos, seguían los cánones del siglo XVIII Aunque, de vez en cuando, se revelaban en sus partituras algo de romanticismo y rebeldía En sus composiciones, las normas habituales se rompían con descaro Y creaban una atmósfera que reflejaba una arbitrariedad agresiva a los oyentes Hayden le dijo una vez al joven compositor A pesar de tu increíble talento, siempre habrá algo diferente en tus composiciones Puesto que eres un poco sombrío y extraño Poco a poco, el joven agradable fue convirtiéndose en un hombre de mal carácter Capaz de lanzar insultos a cualquier miembro de la orquesta Pero existe una razón que explica tal cambio A los 26 años, Beethoven comenzó a quedarse sordo La enfermedad avanzaba de forma gradual Al principio, se manifestaron unos pitidos en los oídos Y luego pasaron a ser una dificultad para distinguir los tonos altos de los bajos Beethoven cayó en la desesperación Estaba avergonzado de su discapacidad Y temía despertar la lástima de los demás Ludwig pasó a ser una persona negativa y severa A veces llegaba a ser vasto y muy poco diplomático Pero consiguió ocultar su enfermedad durante diez largos años El hecho de que a veces contestara a destiempo Se achacaba a su actitud áspera y a su ya conocida abstracción del mundo En el verano del año 1802, en los suburbios silenciosos de Viena Beethoven compuso el Testamento de Heiligenstadt Unas confesiones de un músico atormentado por su enfermedad No obstante, Beethoven era lo bastante fuerte como para controlar su destino Escapó del mundo real y se adentró en su propio mundo Un mundo formado por sus propios sonidos Un mundo en el que la vida real le pasaba de largo Haciendo frente al eterno silencio Beethoven creó sus composiciones maestras La sonata de Kreuzer, una obertura a la tragedia coriolano Canciones a la poesía de Goethe Y sonatas de piano como Baltein y Apasionata En el año 1803, su tercera sinfonía, o heroica Fue el comienzo de lo que Beethoven denominaba Una nueva tendencia El compositor nunca se casó Muchas mujeres le rechazaban Aún así, en una ocasión, sus sentimientos hacia una de sus estudiantes Le inspiraron para crear una de sus composiciones más conocidas Su sonata más famosa, más tarde llamada Claro de Luna Está dedicada a su estudiante, la duquesa Giulietta Guicciardi Durante casi toda su vida, Beethoven vivió en la pobreza En una ocasión, el músico se justificó de su ausencia Declarando lo siguiente Yo no estaba enfermo Mis únicos pares de botas cogieron tal resfriado Que casi no sobreviven Solamente en el final de sus días comenzó a tener buenos encargos Pero el compositor solía vender los manuscritos a varios compradores al mismo tiempo Y jugando a las cartas, ganaba sumas que superaban con creces sus honorarios Ese dinero se lo enviaba a Kasper, su sobrino huérfano Beethoven compuso la novena sinfonía estando ya completamente sordo Durante su composición, el músico cantaba, gritaba y se alteraba Parecía rendir una batalla emocional a un enemigo invisible En la noche del estreno, Beethoven tomó asiento cerca del director Al estar de espaldas a la audiencia, el músico no escuchaba los aplausos del público Uno de los músicos le agarró de la manga y le giró para que contemplase el espectáculo En diciembre del año 1826, Beethoven cogió una neumonía El 24 de marzo del año 1827 hubo una gran tormenta Según cuenta un testigo, un relámpago apuntaba al lecho de muerte del compositor Beethoven abrió los ojos, levantó su brazo derecho y alzó el puño con una mirada estricta y amenazante Ya no respiraba, su corazón había dejado de latir El escritor Román Rolán decía que Beethoven ha sido la fuerza más heroica del arte Era el mejor de los amigos para aquellos que sufrían y luchaban ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Canal Enciclopedia En el año 1853, un famoso compositor decía que había conocido A un hombre cuya misión era convertirse en el portavoz perfecto de esa época Un hombre que poseía una maestría que no surgiría de la tierra a través de unos tímidos retoños Sino que, en tan solo un instante, florecería por completo Estas palabras pertenecen al famoso compositor Robert Schumann Sus elogios iban dirigidos a otro compositor que no fue del todo reconocido en su época Su nombre, Johannes Brahms El hecho de que Brahms fuera un músico aventajado Se debe a que nació en una familia de músicos Esto determinaría su futuro como artista Su primer profesor fue su padre, un contrabajista Cuando el joven Brahms tenía 10 años, tuvo que empezar a trabajar Formó parte de prestigiosos conciertos e incluso comenzó a preparar un programa para realizar una gira por América Pero Kossel, su maestro de piano, convenció a los padres del chico para que el aventajado joven recibiera clases del gran maestro de la composición Edward Marksen Muy pronto, Marksen se percató del talento de Brahms y comenzó a compararle con el difunto Mendelssohn Marksen decía a sus amigos que un maestro se había ido porque otro, con más talento, había venido a ocupar su lugar El padre de Johannes permitió a su hijo continuar con los estudios si trabajaba por las noches Tocando el piano en restaurantes, bares e incluso burdeles de Hamburgo o impartía clases de música Brahms informaba a sus pupilos de su tremendo agotamiento En los bares en los que trabajaba podía llegar a interpretar a Beethoven en vez de música de baile Ya que el estado de los marineros no les permitía diferenciar la melodía Johannes fue un joven enfermizo, sufría dolores de cabeza y tenía un carácter reservado El mundo de la música sustituía a todo y a todos En el año 1853 hizo una gira europea con el violinista húngaro Ed Remebi El programa incluía varias piezas de música húngara y algunas composiciones de Brahms En Weimar los músicos visitaron a Franz Liszt y en Düsseldorf Brahms entabló amistad con Robert Schumann Al día siguiente de conocerse Schumann anotó en su diario Visita de Brahms el genio La mujer de Schumann también anotó la fecha del día en que Dios les trajo un virtuoso de la música con el rostro de un hombre de 30 años Para referirse al compositor de Hamburgo ella le llamaba el mensajero de Dios Ella fue su más leal animadora y Johannes llegó a sentir algo especial por ella porque a su lado era mejor y más noble Clara era esposa, una gran compositora, madre de seis hijos, una notable pianista y además una mujer bella y sofisticada Durante el resto de sus días Brahms sería presa del encanto de esta extraordinaria mujer Pero ella era la esposa de alguien a quien él respetaba Brahms fue considerado en el hogar de los Schumann no sólo como un discípulo sino también como un hijo Johannes residió en su casa hasta la muerte de Robert Schumann en el año 1856 Después del funeral Brahms comprendió que necesitaba soledad y libertad de creación Dejó el hogar de los Schumann pero Clara seguiría siendo su más fiel animadora hasta el fin de sus días Durante los próximos tres años Brahms entró al servicio de la corte de Detmold y tuvo la oportunidad de familiarizarse con la música de cámara Allí conoció a la cantante Agatha von Sibol Se enamoró perdidamente de ella Pero se dice que por temor o impotencia cuando surgió lo que concierne al matrimonio él prefirió marcharse En el año 1860 viajó a Viena y los ciudadanos de la capital de la música por excelencia se enamoraron del talento de Brahms En una ocasión la esposa de Strauss le pidió que escribiera en su diario Brahms, halagado, escribió en su diario de una manera singular Anotó algunas notas, pero no de su propia música Anotó las primeras notas del vals del Danubio Azul de Strauss A continuación escribió Desafortunadamente no son de Johannes Brahms En junio del año 1864 Brahms tuvo que regresar a Hamburgo ya que la turbia relación entre sus padres desencadenó una separación Johannes hizo todo lo posible para apoyar a su madre y a su hermana proporcionándolas un sustento económico Poco después su madre murió a causa de un infarto cerebral Su muerte le dio el último ímpetu para finalizar su requie en alemán La idea de componer una obra de estas características surgió tras la trágica muerte de Schumann y doce años después el compositor terminaba la sexta parte del Requiem y lo dedicaba a la memoria de su madre En el año 1868 tuvo lugar la primera representación del Requiem alemán La obra causó un verdadero impacto emocional en los espectadores Desde entonces las obras más destacadas de Brahms serán los estrenos de sus composiciones tales como la primera sinfonía en do menor la cuarta sinfonía en mi menor y sonatas para clarinete Finalmente la popularidad de Brahms se extendió de tal forma que pudo ver realizada una de sus mayores aficiones viajar visitó los lugares más pintorescos de Suiza Alemania y Austria y también viajó varias veces a Italia Su lugar favorito por excelencia era la apartada localidad de Bad Issel, Austria Allí se encontraba cuando en el año 1896 recibió la noticia de la muerte de Clara Schumann la mujer con la que había entablado una relación tan especial En un año Brahms falleció En su trabajo Brahms era inseguro y perfeccionista Una muestra de ello es que tardase tantos años en acabar su primera sinfonía Además Brahms arrojaba al fuego con frecuencia nuevas composiciones que no estaban a la altura de sus exigencias Como compositor romántico veneraba a Beethoven y también admiraba a los compositores de la época clásica como Mozart y astorio más y a a hundreds más y a y a Canal Enciclopedia De origen varsoviano, polaco de corazón, ciudadano del mundo por su talento, vivió una vida muy corta pero intensa y murió en lo más alto de su carrera. Sus contemporáneos le llamaban el alma del piano. El nombre de este famoso compositor y pianista es Federico Chopin. Nació el 1 de marzo del año 1810 en un pueblo cerca de Varsovia. Su madre era de una familia de aristócratas polacos y su padre era un emigrante francés que trabajaba como profesor de literatura. El sonido del violín, la flauta y el piano era algo habitual en la casa de Chopin. Pero el pequeño Federico, cuando aún no sabía ni hablar, lloraba cada vez que escuchaba una melodía. Sus padres pensaron que el sonido le irritaba, pero al parecer el bebé derramaba lágrimas de impresión. Cuando Federico tenía 5 años aprendió a tocar alguna pieza sencilla al piano. Con 6 años, el conocido músico Boisek Siune comenzó a enseñarle. Su primera actuación como pianista fue en Varsovia. En consecuencia, el pequeño comenzó a ser invitado a los salones de la aristocracia polaca. Le llamaban el pequeño Chopin y siempre comparaban su talento con el de Mozart. A la edad de 12 años, el joven virtuoso era, si no el mejor, uno de los mejores pianistas de Polonia. Para él no existían las dificultades técnicas. A pesar de que tenía unos dedos bastante largos, el chico ideó un aparato para alargarlos aún más. El artefacto le causaba enormes dolores, pero el joven Chopin no se lo quitaba ni para dormir. Como resultado, el joven pianista consiguió tocar una octava y media, mientras que los demás músicos sólo podían tocar una. Además de la música, Federico hablaba alemán y francés con fluidez. Estudió la historia de Polonia y leía multitud de libros. Destacaba por su ingenio, su agudeza y su curiosidad intelectual. Además, también tenía talento para el dibujo, sobre todo para las caricaturas. Y su talento en la mímica era tan especial que incluso podría haberse dedicado a la comedia. Tras finalizar sus estudios en la Escuela Superior de Música de Varsovia, Chopin fue reconocido como el mejor pianista polaco. Su talento como compositor ya había madurado. Dos conciertos de piano y orquesta compuestos a los 19 años siguen siendo las piezas favoritas de músicos en todo el mundo. En el año 1830, Chopin decidió emprender una gira por Europa. Se llevó consigo un puñado de tierra polaca como símbolo de que volvería a su hogar. Pero al parecer, esa fue la última vez que estuvo en Polonia. Una vez de viaje, llegó a sus oídos la rebelión de los patriotas polacos contra la autocracia rusa. Él quería regresar a su país, pero su familia temía que el compositor se uniera a los rebeldes y le convencieron de que su mejor arma era su talento. Chopin viajó a París, donde se enteró de que la rebelión había sido un fracaso. La presión política y la represión de la cultura polaca se volvió cada vez más fuerte. Entonces, el compositor escribió una de sus mejores obras en honor a estos trágicos eventos. Desde el otoño del año 1831 hasta el final de sus días, el compositor residiría en Francia. En el París de aquella época abundaban los virtuosos de la música, pero Chopin se las ingenió para impresionar a su público gracias a sus actuaciones de gran inspiración. A pesar de que no le agradaban los grandes salones y admitía que le asustaba la multitud, procuraba tocar en los salones oscuros, ya que ese era el ambiente que le producía más calma y serenidad. No obstante, las actuaciones no le aportaban demasiado dinero, así que el músico tuvo que impartir cinco horas de clase diarias. Francia nunca se convirtió en su segundo hogar. A menudo se planteaba el hecho de volver a su tierra natal, pero la popularidad de Chopin agrandó aún más su círculo de amistades. Entre ellos estaban el músico húngaro Franz Liszt, el poeta alemán Hein, el compositor francés Berlioz y el artista de la Croix. A los 26 años el compositor conoció a la escritora francesa Aurora Dideban, conocida bajo el seudónimo de Georges Sand. Su reputación era escandalosa. Fumaba en pipa, vestía con trajes de hombre y, a menudo, cambiaba a sus esposos por sus amantes. Al principio la escritora no despertó el interés de Chopin, pero los regalos literarios de Aurora y su carácter conquistaron al músico. Georges Sand se convirtió en su mejor amiga. Vivieron juntos durante diez años. En esa época el talento del compositor estaba en su punto más alto. Fue reconocido como el mejor pianista del mundo. Asistir a una de sus lecciones era considerado todo un honor y solamente la alta sociedad podía disfrutar del músico tocando el piano. Raramente ofrecía conciertos, ya que prácticamente dedicaba su tiempo a componer obras. Por otro lado, su relación con Aurora se convirtió en una pesadilla para Federico. Georges Sand le trataba con arrogancia y le despreciaba. Los amigos del compositor veían a Aurora como una planta venenosa que hacía miserable la existencia del compositor. La ruptura de su relación con Georges Sand, la muerte de su padre y de su mejor alumno, sumieron a Chopin en una depresión mental que agravó su vieja dolencia en los pulmones. Durante los próximos dos años no compuso ni escribió prácticamente nada. La tuberculosis progresaba y su fama como compositor degeneraba. Federico Chopin murió el 17 de octubre del año 1849. Solamente tenía 39 años. En su funeral, los mejores músicos interpretaron obras de Chopin y de Mozart. Aunque su cuerpo permanece en París, se obedeció la última voluntad del músico, extrayendo su corazón y depositándolo en la iglesia de Santa Cruz de Varsovia. Chopin ofreció su último concierto en Londres, en honor a sus compatriotas, los inmigrantes polacos. El músico, a quien algunos llamaban el Mozart polaco, fue la personificación de la creatividad de toda la nación polaca. ¡Gracias por los bientôt! ¡Gracias! Canal Enciclopedia ¿Hay alguien hoy en día que no reconozca esta melodía? El talento de su autor fue vagamente reconocido durante su vida. Franz Huber, uno de los primeros compositores románticos, ponía un trocito de su alma, sorprendentemente pura e inocente, en cada una de sus composiciones. Franz Huber nació el 31 de enero del año 1797 en el seno de una numerosa familia en los suburbios de Viena. La música siempre estuvo presente en la familia Huber, ya que una pequeña compañía de músicos amateur se reunía allí durante sus vacaciones. Su padre le enseñó a tocar el violín, su hermano mayor a tocar el piano y un profesor le impartió clases de teoría musical y de órgano. Cuando un segundo profesor llamado Wenzel Rudiska se percató del enorme talento, de el joven de tan solo 10 años afirmó, ya sabe todo lo que hay que saber, no tengo nada más que enseñarle. Con solo 11 años el joven Huber fue enviado al seminario de coristas en Viena y entró como cantor en la capilla imperial. La majestuosa voz y la sorprendente musicalidad de Franz hicieron de él una pequeña estrella. Huber creó su primera composición a la edad de 13 años. Dos años después, Antonio Salieri, profesor de la orquesta de la escuela, comenzó a dar clases al joven compositor. Pero el padre de Franz no quería que su hijo dedicase toda su vida a la música. Cuando la voz de Huber comenzó a madurar y se vio obligado a dejar el coro, su padre le convenció para que comenzara los estudios de profesorado. Durante los tres años siguientes, Franz enseñó en la escuela de su padre, pero Huber no olvidaba su tan amada música y se las ingeniaba para componer durante los descansos. Con tan solo 20 años, ya era el autor de cinco sinfonías, siete sonatas y trescientas canciones, donde combinaba las letras de los poemas de Goethe. No era alto, tenía un cuerpo corpulento y era tímido. Pero era un joven encantador, que creó una sociedad cultural especial que atraía a los mejores artistas de Viena. El compositor organizaba reuniones de artistas dedicadas a la música y a la lectura. De este entorno procede el término de suberciadas. La música de Huber no dejaba de sonar, nunca dejaba el piano y componía en todo momento. Cuando Franz Huber se dio cuenta de su verdadera vocación, abandonó definitivamente la enseñanza. Su padre, encolerizado, le obligó a dejar su casa sumido en la pobreza. Durante algunos años, Franz se vio obligado a vivir en casa de amigos, quienes le ayudaron en todo lo que pudieron. Componía todos los días, a todas horas, sin descanso y sin parar. No dejaba de componer ni siquiera durante la noche. Se levantaba por las noches para escribir estrofas que se le ocurrían. El famoso tenor Johann Borch interpretaba las canciones del compositor y así se hizo conocido en todos los salones musicales de Viena. Mientras tanto, el sincero y romántico trabajo del autor permanecía en segundo plano. Huber no era un pianista virtuoso como Mozart, Liszt o Chopin. No conseguía saciar el gusto del público, que aguardaba composiciones brillantes. Para ganarse la vida, tuvo que trabajar como tutor de música de niños sin talento que pertenecían a familias nobles. Era muy tímido y no demandaba demasiado por miedo a ser humillado ante personajes de gran influencia. Franz era a veces víctima de sus editores, ya que esto sacaba en beneficio de su credulidad. Además, debido a su pobreza, se le prohibió casarse con la mujer que amaba, que finalmente se desposó con un confitero adinerado. A causa de la desesperación, en una ocasión, el compositor colgó su abrigo con los bolsillos hacia afuera, con el único objetivo de mostrar a sus acreedores que no tenía nada más que ofrecerles. ¿Qué me va a ocurrir? Escribió en una ocasión. Puede que en mi vejez, al igual que el arpista de Goethe, tenga que ir de puerta en puerta pidiendo limosna. No sabía que nunca llegaría a la vejez. Cuando el artista se encontraba sumido en la desesperación, la diosa Fortuna comenzó a sonreírle. El 26 de marzo del año 1828, fue nombrado miembro honorífico de la Sociedad de Amigos de la Música de Viena. Ahí fue cuando celebró su primer concierto propio. Por primera y única vez en su vida, Franz Schubert saboreó lo que era el verdadero éxito. Pero su salud se veía debilitada por los años de privaciones. Schubert cayó muy enfermo. El destino permitió que el romántico vienés Franz Schubert muriera a la edad de 31 años. La inscripción de la modesta tumba dice «Aquí yace un rico tesoro». Y sobre todo, más esperanzas gloriosas. El legado creativo de Franz Schubert es inmenso. Dieciséis óperas, veintidós sonatas, nueve oberturas, veintidós cuartetos, nueve sinfonías y más de seiscientas canciones. Pero ninguno de sus mayores trabajos fue interpretado cuando el autor vivía. La séptima y octava sinfonía no fueron terminadas. La partitura de la octava sinfonía la encontró Robert Schumann diez años después de la muerte del compositor, denominada «La inconclusa». La octava sinfonía solamente fue interpretada por primera vez en el año 1865. Canal Enciclopedia Su vida fue como una novela de misterio, comenzando su carrera con un duelo musical contra su padre. La vida del rey del vals finalizó con un intento de reconstruir su genealogía. Así fue como el compositor austríaco Johann Strauss recorrió la historia. Nació en Viena el 25 de octubre del año 1825. Tradicionalmente, el primogénito debía llevar el nombre de su padre. Johann Strauss padre era compositor, director y violinista. Sus amigos le conocían como El Moro, no por su apariencia, sino por la envidia que tenía a sus competidores. Strauss padre amaba la competitividad incluso con sus propios hijos. Desobedeciendo a su padre, el pequeño Johann comenzó a cantar en una capilla y tomar lecciones de violín y piano en secreto. Más de una vez fue castigado por ello. Respetando la voluntad de su padre, Johann comenzó a estudiar en la Universidad Politécnica, pero pronto fue expulsado por cantar en la clase de matemáticas. Johann Strauss, hijo, no concebía una vida sin la música. Con sólo seis años compuso su primer vals y a los 18 años creó su propia orquesta. Debutó el 15 de octubre del año 1844 y causó una gran sensación. Algunos de los valses se interpretaron hasta 19 veces. Ni Strauss padre, que fue el creador del vals vienés, había llegado a tener tanto éxito. Los titulares de los periódicos señalaban Ahí fue cuando el joven Johann, de tan sólo 19 años, se convirtió en el mayor adversario de su padre. Con el comienzo de la revolución del año 1848, padre e hijo se posicionaron en bandos literalmente contrarios. Strauss hijo se alistó como soldado en la Guardia Nacional e interpretó el himno de la revolución francesa, la Marsellesa. Su padre compuso un vals en honor a los opresores de la revuelta de Viena y gradualmente fue perdiendo la simpatía del público. Un año más tarde, Strauss padre moría a consecuencia de la escarlatina. La orquesta de Viena, dirigida por Strauss padre, eligió como nuevo director al joven Johann. Aquí comenzó la gran fama del agraciado, encantador y jovial compositor. Strauss componía su música con una facilidad asombrosa. Podía componer un vals en menos de dos horas. Componía en el tren, en un viaje, a primera hora de la mañana, a altas horas de la noche. Si no encontraba papel donde poder realizar sus anotaciones, Johann escribía sus melodías en sus puños, en servilletas de restaurante o incluso en las sábanas o en la funda de la almohada. En poco tiempo fue admirado por todo el mundo y comenzó a crear melodías de música bailable que hoy en día se denominarían como hits. Debido a su intensa actividad, a la temprana edad de 28 años, a Johann Strauss se le acumulaba el trabajo. Sus hermanos Joseph y Edward se encargaron de la dirección de la orquesta. Y así la familia Strauss pasaría a ser una de las familias más conocidas en la historia de la música. En el año 1854, la compañía ferroviaria de San Petersburgo solicitó los servicios de Strauss. La compañía rusa quería aumentar la demanda y pidieron al compositor que ofreciera seis conciertos semanales en el lujoso vestibulo de la estación de Pavlovsk. En mayo del año 1856, Strauss comenzó con una de sus once temporadas bajo los cielos de Rusia. Capturó al público desde la primera actuación con la interpretación de sus valses y sus polkas. El propio Strauss fue capturado por los encantos de Olga Smirznitska, una de las primeras compositoras femeninas rusas. Durante un tiempo se vieron en secreto, se mandaron cartas de amor e incluso se comprometieron en matrimonio. Pero los padres de Olga no consintieron que su hija se casase con un músico. Strauss buscó consuelo en Henrietta Treffch y contrajo matrimonio con ella. La ex cantante de ópera era ocho años mayor que el compositor. Era una mujer muy experimentada y tenía siete hijos. Henrietta trataba a Strauss como un hijo más. Le diseñaba y le amueblaba las casas y le acompañaba en todos sus viajes. Gracias a su ayuda, Strauss llegó al corazón de los habitantes de París, Londres y Nueva York. Además, se ganó el título de El rey del vals y compuso cuentos de Los bosques de Viena, El danubio azul, La vida de un artista y Voces de primavera. Además, siguiendo el consejo de su esposa, abandonó la dirección de la música de la corte, comenzó a componer operetas y aumentó sus ingresos considerablemente. Pero tras la muerte de su esposa y el fracaso de su segundo matrimonio, apartaron a Strauss de la lujosa vida a la que estaba acostumbrado. Solamente, su tercer matrimonio con la viuda Adele le devolvería la felicidad. Y en el año 1885 compuso la famosa opereta El varón gitano. Johann Strauss pasó los últimos diez años de su vida en su mansión. Solía dedicar su tiempo a jugar al billar con sus amigos. Falleció en el año 1899 a causa de una neumonía. Fue enterrado en el cementerio central de Viena junto a Brahms y Schubert. Cuarenta años después, en el año 1938, cuando Austria pasó a formar parte del reinado del Reich, los nazis se interesaron por su genealogía. Resultó que el hombre que representaba el símbolo de la nación austríaca descendía de sangre judía. Ya era imposible prohibir obras como Cuentos de los bosques de Viena o El murciélago, así que los inspectores se limitaron a eliminar los documentos más comprometedores, aunque para el gran genio austríaco ya carecía de importancia. ¡Gracias! ¡Gracias! Canal Enciclopedia Cuando tenía dieciocho años me consideraba alguien importante y con orgullo decía yo. A los veinticinco años comencé a decir yo y Mozart. A los cuarenta años, Mozart y yo. Ahora solo digo Mozart. Estas palabras pertenecen a Giuseppe Verdi, el compositor que, gracias a sus óperas, se convirtió en el orgullo nacional de Italia. Giuseppe Fortunino Francesco Verdi nació el 10 de octubre del año 1813 en la localidad de Roncole, en la provincia de Parma. A los diez años, el joven ya tocaba el órgano en la iglesia local. Pronto, Ferdinando Probesi, un gran organista y director de la Orquesta Filarmónica del Pueblo Vecino de Buseto, se dio cuenta del talento del chico. Probesi tuteló a Verdi y le enseñó las bases de la composición musical y las técnicas de dirección. Además, le ayudó a mejorar con el órgano. El comerciante local Antonio Barecci acogió al joven músico en su casa y se ofreció a pagarle su educación. Pero a la edad de diecinueve años, Verdi no fue admitido en el Conservatorio de Milán. Volvió a Buseto y en el año 1836, Verdi se casó con Marguerita Barecci, la hija de su mecenas. Pronto tuvieron una hija y un hijo. Más adelante, Verdi recibió lecciones del famoso músico Vincenzo Laviña, quien consiguió que Verdi acudiera de forma gratuita a la escala y a conciertos y ensayos en la sociedad filarmónica. En uno de los numerosos ensayos a los que asistió, el director de la obra no apareció. Verdi estaba sentado observando cuando le pidieron ayuda. Más adelante, el compositor declaró, Recuerdo muy bien las burlas irónicas de todos los músicos. Con mi cara de jovencito, mi cuerpo es mirriado y mis ropas de pobre, no infundía demasiado respeto, pero después del ensayo todo el mundo me adulaba. Desde entonces me hice cargo de la dirección. Además de eso, Verdi tuvo su primera ópera de encargo. Oberto fue llevada al escenario de la escala, con gran éxito, en el año 1838. Pero pronto el compositor sufrió un duro golpe emocional. Verdi perdió a su hija, a su hijo y a su amada esposa, a uno detrás del otro. Y entre todos estos tormentos, decía Giuseppe, tengo que terminar una ópera cómica. No es de extrañar que el que había sido rey por un día, fuese abucheado por la audiencia. El músico se encontraba aturdido y no quería volver a componer música nunca más, pero el director de la escala le entregó el libreto de la ópera Nabucco. Trataba sobre la historia del rey Nabucodonosor. A Verdi le inspiró el texto de los coros y los hebreos cautivos. Así, el compositor consiguió superar sus miedos. El éxito del estreno reestableció el buen nombre del compositor. Cuando toda Italia luchaba contra la opresión de Austria, los coros de Nabucco se convirtieron en el segundo himno nacional. Según sus propias palabras, el compositor trabajó como un esclavo durante los siguientes ocho años, en los que compuso doce óperas. Entre ellas tenemos Il Lombardi, la cual consolidó la reputación de Verdi como patriota, y Hernani, obra que le hizo conocido fuera de Italia. Además, el compositor estaba inmerso en el movimiento revolucionario en Milán y en Roma, cuando en el año 1848 se proclamó la república en Italia. En el año 1851 se estableció en la finca de Santa Ágata con la cantante Giuseppina Streponi. La cortejó durante diez años, hasta que la cantante accedió a casarse con él. Su mujer le sugirió que residieran en el campo para que Verdi compusiera sus obras cerca de la naturaleza, algo sin duda muy saludable y acertado. Entre los años 1851 y 1853, Verdi compuso sus obras maestras. Rigoletto, basada en el drama de Víctor Hugo, El rey se divierte, Il trovatore, basada en un melodrama romántico español, y La traviata, basada en la novela de La dama de las camellias, escrita por Alexander Dumas hijo. Después, debido al encargo que recibió de la ópera del Cairo con la colaboración de Antonio Guilanchoni, autor del libreto, Verdi compuso otra de sus piezas maestras, Aida. El estreno de la ópera aconteció durante la apertura del canal de Suez. Las colaboraciones con el libretista Rigo Boito también resultaron muy fructíferas. En el año 1887 ya se representaba la ópera Othello. A los 80 años de edad, Verdi consiguió superar los prejuicios de componer una comedia musical y compuso la ópera Falstaff, basada en Las alegres comadres de Windsor, una obra de Shakespeare. En el año 1889, Verdi se convirtió en senador. Compró un terreno y construyó una casa para músicos ancianos. Más tarde, dijo que esa había sido su mejor obra. Mientras celebraba su 85 cumpleaños, Verdi admitía melancólicamente, mi nombre huele a la época de las momias, he perdido el tiempo pronunciando mi nombre entre dientes. Giuseppe Verdi murió en el año 1901. El país de Italia lloró la muerte del artista. Durante su funeral, se representó parte de su obra Nabucco. Esta composición fue la primera en sonar cuando los conciertos en la escala se reanudaron tras la Segunda Guerra Mundial. En Buseto, desde el año 1961, se lleva a cabo un concurso de voces llamado Las Voces de Verdi. Les Voces de Verdi